Un año más, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva se viste de gala, esta vez en una fecha muy significativa, pues se cumplen 25 años de la creación de la Asociación Universitaria. Como ya es costumbre y este año en el campus del Carmen de la Universidad de Huelva, se otorgaron los premios del Día del Antiguo Alumno 2024. Premio a la Entidad Social a la Asociación Caminar. Premio Universitario al Investigador y Docente de la Unubense Pedro Pérez Romero. Premio a la Cultura y las Artes Manuel Masera al Nobel Artista Cinematográfico Omar Banana. Premio al Deporte a las Integrantes del Sporting Club de Huelva. Premio a la Entidad Unubense al Periódico Provincial Huelva Información. Premio Empresarial al Gran Profesional Pepote Percusión. Premio Alumni al Antiguo Alumno Distinguido Felipe Arias Palma. Y Premio 25 Aniversario al Gran Promotor del Unubensismo y Exalcalde de Huelva, Pedro Rodríguez González. Antes de finalizar la gala, el presidente de la Asociación 3 de Marzo, así como también presidente de la Federación de Antiguos Alumnos a nivel nacional, ha señalado que gracias al cariño y compromiso de los antiguos alumnos de la Universidad, el espíritu del 3 de Marzo nunca se olvidará y siempre estará presente para luchar por y para Huelva. Los alumnos de Huelva creemos en la magia, ya que con tanta buena gente que hoy nos mostré vuestro cariño, apoyo y compromiso, la Universidad de Huelva y sus antiguos alumnos, el espíritu del 3 de Marzo nunca se olvidará. Y siempre estiramos aquí para defenderlos y luchar por ellos, y sobre todo para ayudar a nuestra Huelva. Además de darle la enhorabuena a todos los premiados y dedicarle a cada uno de ellos unas bonitas palabras. Un acto que cada año ya de forma consolidada nos une bajo los muros del saber, con la intención de un lado de subrayar, de seguir subrayando el imprescindible papel de la Universidad como institución para nuestra tierra, y de otro de agradecer a personas e instituciones relacionadas con esta entidad el trabajo que hacen por nuestra capital y provincia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bye! ¡Bye! ¡Gracias por ver!